Prisca, brusca, perfina, rusca, riquiti, friquiti, tripititu, la jerligera mierda, el cero, cero, pal... ¿Qué coño es eso? Es el técnico de sonido. ¡Hostia! Se habla y todo. ¿Pero qué dice? ¡Dios mío de mi puta vida! ¡Es un conjuro! ¿Un conjuro? ¡Las mirras se están levantando! ¡Ah! ¡Esa mirra me ha dejado de morder el culo! ¿Qué coño? ¡Corre sin sermado! Y las muertas se levantan Y las muertas claman venganza ¡Resaca! 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 Van a por ti y no podrás escapar Y las muertas se levantan Y las muertas claman venganza ¡Resaca! 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 ¡ Corner por ti y no podrás escapar! ¡FanForce! ¡San! ¡Si! ¡Resaca! Gracias por ver el video.